bueno pues ha llegado este arbolito lo hemos estado mostrando por varios días para que usted vea los limones que tiene la cantidad de limones que tiene vamos este día a cortarlos vamos a empezar a cortar por la bendición poder compartir los limones con las demás personas vamos a compartir con los hermanos de la iglesia poder cortarlos es una belleza de estos limones y un condado de orange quedan muy bien los frutos de los limones y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡L revelé! Llevé el jueves y el viernes, voy a llevar el domingo y este, vamos a, esta semana creo que vamos a volver a llevar, ya, muy bueno, creo que con esto no se, bueno, aquí están, bendiciones, hermoso arbolito, todavía le queda mucho, le corté esta canasta y todavía le queda mucho, es un árbol muy hermoso, bendiciones.